Actor japonés, intérprete muy versátil con una fuerte presencia en la pantalla. Toshiro Mifune brilló en películas de época y de tema contemporáneo tanto en papeles dramáticos como en comedias. Fue el actor japonés más conocido fuera de su país y el que más intervino en producciones internacionales. Hijo de padres japoneses establecidos en China, se formó en su país de adopción y pasó a servir en la Armada japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. En 1948, solamente un año después de debutar en la Gran Pantalla, comenzó su temprana carrera con Akira Kurosawa, quien requirió sus servicios para el ángel ebrio de 1948. La fama de Toshiro Mifune traspasó fronteras gracias a la quinta película de Kurosawa, Rashomon, de 1950. Pidió a conocer a ambos y contribuyó a fijar el personaje de Mifune como un samurái más popular incluso fuera que dentro del Japón. Sus interpretaciones en películas de Kurosawa como Los Siete Samuráis de 1954, El Mercenario de 1961 y Sanjuro de 1962 cimentaron su fama. Aunque otras situaciones como La del ladrón de los bajos fondos de 1957 ya habían demostrado la amplitud de talento. Juntos acabarían rodando un total de 16 películas. En 1962 el actor fundó su propia productora Mifune Productions y dejó de colaborar con Kurosawa. Sus películas tuvieron un éxito limitado por lo que volvió a trabajar en la televisión en series como Shogun, 1980 y en films de acción estadounidenses como Infierno en el Pacífico, 1968, Sol Rojo, 1971 o La Batalla de Midway, 1976. Mifune generosamente siempre atribuyó sus grandes éxitos anteriores a la dirección de Kurosawa. Había recibido la Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Venecia de 1961 por su trabajo en El Mercenario Galardón que le fue concebido de nuevo en 1965 por Barbarroja. Otros títulos destacados de su filmografía fueron El Idiota, 1951, Trono de Sangre, 1957, El Hombre del Carrito, 1958, La Fortaleza Escondida del mismo año, Entre el Cielo y el Infierno, 1963, Shinsei Hensuki, 1983 y Benshi, 1995.